Los mineros artesanales de Sandia, Caravalla, Lampa, La Rinconada y Lunar de Oro intensifican su medida de protesta en la ciudad de Juliaca, que se encuentra invadida por miles de mineros quienes exigen la destitución del alto comisionado Daniel Urresti, encargado de los asuntos de formalización de la minería ilegal. Desde tempranas horas, la salida a Puno y la salida a Guancané fueron bloqueadas. Los dirigentes mineros indicaron que continuarán con su medida de protesta en la región Puno hasta que los dirigentes de Lima reciban la solución a sus demandas. Nosotros nos solidarizamos con nuestros hermanos que están en Lima, vamos a continuar acá en Juliaca, vamos a radicalizar nuestra medida hasta que haya una solución. La amenaza que hace Urresti en estos momentos de que depongamos, levantemos la huelga, no nos satisface, señores periodistas, porque lamentablemente se sabe que nunca vamos a lograr, nunca vamos a solucionar si es que vamos a levantar esta medida. Hasta el día que les den la solución y vengan con los documentos en mano, nosotros vamos a permanecer en las calles, vamos a permanecer en medida de lucha, radicalizaremos por culpa del gobierno. La protesta ha generado malestar en los transportistas y pasajeros. A lo largo de más de dos kilómetros, los vehículos no pueden transitar por estas vías. Asimismo, la salida a Arequipa y Cusco también se encuentran cerradas por montículos de tierra y piedras. Otro grupo de minero tomó las instalaciones de la SUNAT y otras entidades públicas. La seguridad del Aeropuerto Internacional Inca Manco Capac también se encuentra amenazada. Hasta el cierre de este informe se supo que en Lima la presidencia del Consejo de Ministros logró que mineros informales de Arequipa desbloquearan la carretera panamericana y que habría consenso en no dar prórroga al plazo de formalización fijado para el 19 de abril. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!